No supe todo, pero poquito a poco Te has ido entrando a ti mi corazón Y te has clavado en mi como una flecha Que me la cena y me causa gran dolor Más que tu ausencia me mata tu desprecio Nunca pensé que de mi te olvidarías Pero aunque tarde con dolor he comprendido Que fui un iluso al pensar que me querías Pero es tan grande el dolor de mis heridas Que hasta la tumba poco a poco me voy cayendo Pero yo insisto en el error de quererte Aunque comprenda que de amor me estoy muriendo Y cuando muera nunca vayas a mi tumba Pues mi cariño lo enterraste con tu olvido Ay mi tristeza para un hombre es verse solo Cuando se quiere como yo a ti te he querido Más que tu ausencia me mata tu desprecio Nunca pensé que de mi te olvidarías Pero aunque tarde con dolor he comprendido Que fui un iluso al pensar que me querías Pero es tan grande el dolor de mis heridas Que hasta la tumba poco a poco voy cayendo Pero yo insisto en el error de quererte Aunque comprenda que de amor me estoy muriendo Y cuando muera nunca vayas a mi tumba Pues mi cariño lo enterraste con tu olvido Ay que tristeza para un hombre es verse solo Cuando se quiere como yo a ti te he querido Ay que tristeza para un hombre es verse solo Cuando se quiere como yo a ti te he querido Ay que te he querido Ay que tristeza para un hombre es verse solo Gracias.